Mi infancia se pasó triste, muy triste Mi adolescencia fue muy placentera Esta es mi historia, real tiene y existe Un mundo de ilusión hasta que muera Pasajes de mi vida que yo a diario Los recuerdo soñando en mi pasado Yo he sido más feliz que un millonario Mujeres, he querido y me han amado Y yo en mi juventud tu deprimero El amor de una mujer que quise tanto Después una, dos, tres, ya no recuerdo Cuantas fueron y a todas yo les canto Te fuiste juventud y yo me quedo Sumido en mi vejez porque yo aquí vivo Ni siquiera a la muerte tengo miedo Y cantando voy al mundo agradecido Y cantando voy al mundo agradecido Y cantando voy al mundo agradecido Solo ¡Gracias!